Otro de los temas por ahí para el buen amigo Julián, Julián Cruz por ahí, que nos acompaña por ahí a todo su familia. Vamos a continuar, más música. Ahí va para variarle un poquito, para que te calorcito, el ritmo, el sabor, la alegría de siempre de... ¡Relevo Norteño! Y esto dice... ¡Suéltala! ¡Para todos los regracos de Tuna Tapuripas! ¡Relevo Norteño! ¡Para todos los regracos de Tuna Tapuripas! ¡Suéltala! ¡Vamos a los regracos de Tuna Tapuripas! ¡Arraso de Jicote! ¡Vamos! 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 ¡Llévela, llévela, primo, llévela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A todos los recientes, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese viejo deseo! ¡Tiéndase viejo, tiéndase! ¡Uh, uh! ¡Ese! ¡Es todo viejo! ¡Ánimo, compadre! ¡Vamos, revisadero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Gran Distrito! ¡El Gran Distrito!